Hola chicos, pues nos encontramos aquí en el fuerte de Yaiselmer, situado en el estado de Rayastán y este se cree que es una de las pocas fortalezas vivas en el mundo, ya que casi una cuarta parte de la población de la ciudad vieja aún está residiendo dentro de la fortaleza, espero que lo disfruten mucho. Hola chicos, pues ahorita ya estamos en el fuerte de Yaiselmer y la verdad es que está hermoso y si pueden ver aquí el tipo de piedra es dorada, es la ciudad dorada. ¿Como cuantos años tiene el fuerte de Yaiselmer? ¿A qué te sale? ¿A qué te sale? ¿A los 12? 864 años y el fuerte. 864 años y el fuerte. 864 años. 864 años. ¿Qué son manteles para Yaiselmer? La mayoría de las cosas que se ven aquí se encuentran en la ciudad de Yaiselmer. Uy, ¿qué te lo veo? ¿Qué haces para acá? Pues acá. 864 años. 864 años. 864 años. 964 años. 964 años. 964 años. 964 años. 106 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.